La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 5 de marzo. Acércate al Señor, al Dios bueno, al Padre de ternura, que hoy quiere recibirte, quiere estar contigo. Sólo Él puede ver tu interior, sólo Él puede descubrir tus pensamientos, sólo Él puede llenar tu sed de amor. Con esta disposición, escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor Cuando contemplamos la actitud tan diversa de estos dos hombres, el fariseo y el publicano, fácilmente descubrimos quién tiene razón y quién está obrando incorrectamente. Pero cuando nos toca a nosotros ponernos en la misma situación, con frecuencia nos equivocamos y adoptamos la arrogancia del fariseo que se siente limpio, inmaculado, purificado. El hombre orgulloso y pagado de sí mismo no alcanza el perdón. Porque al igual que un enfermo, lo primero que necesita es reconocerse en necesitado, enfermo, pecador. Quien niega la propia enfermedad, quien por pena o por orgullo esconde la herida y no la cura, lo único que consigue es que se infecte, se pudra y se contamine. Lo mismo sucede en el interior del hombre. Cuando no somos capaces de reconocer el propio pecado, nunca alcanzaremos el perdón. El primer paso para el arrepentimiento es aceptar nuestro pecado. Son célebres las duras palabras de David, condenando a quien injustamente ha robado, a quien ha despojado a su vecino de su única oveja, para después escuchar del profeta, Ese hombre eres tú. Mirarse a sí mismo con objetividad es un reto difícil. A veces es más fácil que nos puedan ver los demás. Sin embargo, quien desea obtener el perdón y la reconciliación, tiene que reconocerse y aceptarse como pecador. Tiempo de cuaresma es tiempo de mirar nuestro interior. Tiempo de reflexión y de presentarse delante de Dios con toda humildad. Tiempo de saberse necesitado hambriento de perdón. Postrémonos como el publicano y clamemos desde lo profundo de nuestro ser. Dios mío, apiádate de mí porque soy un pecador. Jesús nos da a conocer una imagen muy diferente de Dios. Un Dios misericordioso que está dispuesto a acoger a quien se acerca a Él. ¿Estamos dispuestos nosotros a pedir perdón sinceramente a Dios por todas nuestras culpas? Dios mío, apiádate de mí porque soy un pecador.